La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 270 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones acusar a Rosario Robles Berlanga ante el Senado de la República por diversos delitos cometidos en la Administración Pública Federal. Las muertes por COVID-19 aumentaron a 9.790 en 166 países de todo el mundo, de acuerdo con el mapeo publicado por la Universidad John Hopkins en la región de Mayland. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que durante este periodo no habrá modificación de la política fiscal ni se promoverán nuevos impuestos. El subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán, aseguró que con el rediseño del espacio aéreo ante la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se traerán diferentes beneficios anuales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la declaratoria de desastre para Puerto Rico por los estragos ocasionados por los sismos que estremecen a esa isla caribeña desde fines de diciembre. La Organización de las Naciones Unidas informó que las noticias falsas pueden causar caos y problemas de salud a la población mundial, en medio de la crisis global por el actual brote de COVID-19. Las famosas coffee shops de Países Bajos, donde es factible comprar y consumir marihuana, siguen abiertos pese a la disposición inicial de cerrarlos, aunque solo en pedidos para llevar, luego de que su anunciada cuarentena por el COVID-19 generó largas filas a sus puertas. Notimex. Comunicación global.